¿Cuáles son esas tendencias que se dan en la América Latina para las compras corporativas en este año 2021? Pues muy bien, la pregunta se la vamos a formular a Diego Rodríguez, que es ingeniero de ventas de suplos. Con la bienvenida, Diego, inicialmente cuéntanos por qué es tan importante apalancarse en tecnología para potencializar los procesos de compras en las empresas. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, las áreas de compras son las encargadas de administrar el presupuesto de la compañía. Es bien sabido que comprar mejor es mucho mejor que vender más, ya que cada peso que ahorres va directamente a la EBITDA. De esta manera, nosotros no podemos pretender que las áreas de compras estén haciendo una tarea del siglo XXI con tecnologías del siglo XX. Bueno, hay un tema que es bien interesante y es esas tendencias tecnológicas que se van a ver con mucha fuerza en los próximos meses. ¿Cuáles son las que hay que tener muy en cuenta? Bueno, en este momento tenemos cinco que están muy fuertes actualmente. Primero tenemos el blockchain paulatino y es empezar a tener el rastro de cada una de las partes que estamos teniendo para poder tener toda la traza y toda la integridad de la información. Después vamos a poder apoyarnos en la analítica de datos para poder hacer compras automáticas por medio de bots o de trabajos automatizados. También necesitamos crear ecosistemas con data integrada. De esta manera, evitamos tener esas colchas de retazos que es múltiples fuentes de información, pero no las tenemos bien agrupadas y bien unificadas en un solo punto. También tenemos la dependencia de tener más y más información externa. Con eso vamos a poder tomar las mejores decisiones teniendo múltiples fuentes de información que nos van a guiar para poder tomar la mejor decisión al momento de realizar las compras. Diego, ¿y cuáles son los grandes beneficios que tiene una compañía al momento de implementar tecnología en esos procesos de compras? Sí, perfecto. Básicamente tenemos tres principales beneficios. El primero es la velocidad de las interacciones, dado que como todo va a estar unificado, ya no vamos a tardar tanto tiempo haciendo todo en su proceso separado, sino vamos a todos a unificarlo en un proceso central. La segunda es que vamos a tener la transparencia de nuestros procesos, ya que todo lo que hagamos va a dejar una traza histórica y que la tecnología nos va a ayudar a soportar. Y la tercera y la más importante es que vamos a empezar a tener ahorros debido a que vamos a quitar la carga transaccional de nuestros profesionales de compra y vamos a delegar esa carga transaccional sobre la tecnología. Importante, Diego, que revisemos, ya que estamos contigo, que eres experto. ¿Cómo va avanzando Latinoamérica en este aspecto de apalancarse en tecnología y optimizar los procesos de compras? Como Latinoamérica tenemos un rezago histórico a comparación de Norteamérica y de Europa, pero me parece que la pandemia nos hizo darnos cuenta de lo importante que es tener tecnología dentro de nuestras organizaciones. Acá lo que nosotros queremos hacer es poder unificar el proceso de compras y tesorería en uno solo, dado que es la cadena de abastecimiento y debe ser tratado como tal. De esta manera, estamos buscando tener plataformas de competitividad global, pero que estén ajustadas a la realidad del mercado latinoamericano. Muchísimas gracias a Diego Rodríguez por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias.